¡Bienvenidos a una edición más de Tu Médico de Cabecera! Se calcula que el acné es una enfermedad que afecta a 100 millones de mexicanos durante la adolescencia. ¿Pero qué la provoca y cómo la podemos tratar? Para eso vamos a hablar, acérquense al televisor. Con nosotros está la dermatóloga Stephanie Rodríguez Fabián. Gracias, Stephanie, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué provoca el acné, doctora? El acné es una enfermedad, que eso es súper importante que se quede engravado. Es una enfermedad que está producida básicamente por un aumento en la cantidad de grasa que producimos durante la adolescencia. Esto, secundario básicamente al aumento en la cantidad de hormonas. ¿Por qué se da el acné exactamente en la adolescencia? Hay algo que se llama despertar hormonal. Durante la adolescencia comenzamos a producir estas hormonas sexuales que van a estimular a la glándula para producir una mayor cantidad de grasa. Eso, junto con el aumento en una bacteria que se llama Cutibacterium magnes, va a ocasionar que se ocluya el porito y entonces, por ende, aparezcan las lesiones inflamatorias. Oiga, y tenemos de repente ya el acné, el tal, la espinilla, el brote. ¿Qué hay que hacer? Porque hay un mito urbano que siempre dicen que o se aprieta y hay personas que dicen, ahí déjalo y solo lávate la cara. Bueno, realmente no hay que tocarlo para absolutamente nada. Gracias, doctora. Es usted un amor. Señora, no me ande apretando la cara. Sí, sí, afecta. Sí, y podemos hacer que una lesión que era muy pequeña, que apenas notábamos, se convierte en una lesión mucho más grande, nos deje una marca, nos deje una cicatriz. Entonces, es súper importante que no la toquen para absolutamente nada. Solo por un especialista, obviamente. Sí, y bueno, si ya tenemos acné, entonces, bueno, vamos a tratar de lavar la cara todos los días. En la mañana y en la noche hay que utilizar, pues, un jabón neutro o específicamente como un jabón para piel grasa. Doctora, hay que acudir a un dermatólogo también porque cada piel es diferente. Si yo no le puedo recomendar el jabón de mi hija a la hija de otra persona, o sea, hay pieles secas, pieles grasosas, pieles mixtas. Claro, todos somos diferentes y entonces no porque el tratamiento me haya hecho bien a mí, le va a hacer bien a los demás. Cada paciente debe tener su tratamiento individualizado y, por ejemplo, en este momento estamos viendo a uno de nuestros pacientes de la clínica, le están haciendo una extracción de comedones. Él lo que tiene básicamente son como muchos puntos negros y puntos blancos, las espinillitas. Los faciales hidratantes están muy de moda, ¿no? Fernanda nos está haciendo favor de hacerlo para que ustedes, si se animan, pues, sepan más o menos cómo va este tratamiento. ¿Cómo podemos prevenir, doctora? ¿O a partir de qué edad sería bueno que nuestros hijos estén cuidándose la piel? Desde pequeños hay que enseñarles a que hay que utilizar el lavado facial en la mañana y en la noche todos los días, el protector solar. Pero si ya empiezan a tener ciertos cambios que sabemos como entre los 13 más o menos, entonces sí habría que llevarlo al dermatólogo si vemos que el problema se está agravando. ¿Vas a ir con lavarse la cara? Sí, todos los días, en la mañana y en la noche. Muy importante porque agarramos muchas bacterias, además mucha mugre, contaminación. Doctora, yo pasé por mi etapa también de granienta, ¿no? Como todo el mundo en la secundaria y me dieron unas pastillas y se me quitó con unos, creo que un año de tratamiento. ¿Qué opina de las pastillas? ¿Hay que tomarlas o no? Cada paciente es diferente, entonces como ya habíamos hablado, hay que ir al dermatólogo y ver qué tan grave es el problema. Y entonces hay algunos pacientes que solo con tratamiento tópico van a reaccionar, pero hay algunos que tienen un acné un poquito más difícil que sí requieren de un medicamento tomado, pero hay que seleccionarlos. ¿Cada cuánto tiempo podemos hacer este tipo de limpiezas? Cada mes. Cada mes, una al mes. Sí, una limpieza al mes, entre otros tratamientos que podemos ofrecerles ya a cada paciente, pues dependiendo del tipo de acné que tenga. Y esto no es nada agresivo para la piel, al contrario, ¿no? Sí, no, realmente esta es una limpieza facial que incluye cinco pasos, dura alrededor de 40 minutos, no duele para absolutamente nada, están extrayendo todos esos puntitos negros, pero sin dolor. Doctora, también remedios caseros que de pronto, ponte un chile asado, la pasta de dientes. Ah, ese funciona. O ese tipo de cosas, chitomate, que se pasa la voz, la gente lo hace sin saber que a lo mejor te puede hasta quemar la cava. Sí, hay que evitar el uso de remedios caseros, o sea, la pasta de dientes o bicarbonato o cualquier otra cosa así, hay que tratar de evitarlo. ¿Eso no es verdad que sirve? No, para absolutamente nada, ningún alimento, todo lo que haya en la despensa, nada de eso puede ir en la cara, alimentos para nada. Lo que se hay que cuidar es lo que va a la panza, porque también te puede sacar granos como los cacahuates, el chocolate, ¿no? Sí, hay algunos alimentos que podrían estar un poco relacionados con esto, pero igual hay que ver en cada paciente cuál es la relación. Ok, y entonces, para hacer una recopilación, estar checando continuamente cuál es el estado de nuestra piel, hacer con cierta periodicidad uno de estos tratamientos que, insisto, no son nada agresivos, a menos que ya tengas un tema muy complicado de acné en la cara, ya vas pasando por los, vas como subiendo de nivel en cada uno de los procesos, ¿no? Exactamente. Dependiendo del acné que vayan teniendo, pues vamos escalando dentro de la escalera de los tratamientos que podemos ofrecerles. Y platicar con nuestros hijos y decirles que es una etapa que todos pasamos, es una etapa de desarrollo, y que no se escondan ni que les dé pena, porque ahora hay más soluciones y tratamientos que nunca. Por supuesto, el acné es, como les decía, una enfermedad. Hay que tratarlo como eso, si empezamos a ver que nuestros hijos empiezan con acné, hay que llevarlos a que le demos tratamiento. Y se cura, ¡ye! Y si usted ve que alguno de sus compañeritos tiene acné, no lo ande fregando, porque tal vez se le regrese. Gracias a Stephanie Rodríguez Fabián, su doctora de cabecera, su médico de cabecera, aquí pensamos y nos preocupamos por ustedes. Continuamos con más. Gracias.